hola chicas hola os he reunido aquí para una misión muy importante una misión de cómo se hace una misión de cómo se hace y por eso nos has pedido tres objetos valiosos si ya sabes que te puedes imaginar que algo de destrucción masiva las palancas verdad las palancas pues no no son las palancas así que ya sabéis como se dice nos acompañáis vamos allá y si no son las palancas que puede ser nuria pero si es destructivo así que todo lo que hayas traído de tu casa te lo vamos a destruir eso que hemos dejado que tú eligieras las cosas que traías a ver qué ha extraído mi móvil mi tablet marta te ha copiado la funda es verdad pero en otro color marta las copias la funda primero me copia el móvil y después me copia la funda y marta he traído yo he traído en mi móvil también a ver tu móvil ahí está que monos son así juntos mira mi paleta nueva de blanca nieves de quien es la más bella del rey bueno eso tampoco es que sea muy talo y esto que me encanta bueno pues este es un perfume muy especial porque es el perfume que me puse el día de mi boda y me queda un poquito y ahí lo tengo conservando nunca más solido ese perfume hombre me lo he puesto más veces pero es que como me daba pena agotarlo que no estamos aquí para eso chicas estamos aquí para otra cosa bueno a ver qué vamos a hacer con ello hoy vamos a hacer el reto de el que logre quedar el último gana mil euros bueno chicas pero yo he modificado a mi manera todo este reto así que tenéis que aguantar tenéis que aguantar tres cosas a la vez y si la que más aguante y la última que llegue pues es la que las dos al tejado al tejado ahora mismo favorita y esto ahora lo tiro yo no lo he visto y se está quejando lo que le espera la niña encantadas muy bien me gustó bueno pues esperarme que ahora voy yo marta que tal como estás te estoy preparando esto es el reto de las tablas va a ser muy sencillo tú vas a tener tres cosas y las tres cosas y la suerte saber levanta un poco el pie de izquierdo que es el que está más suelto que pasa se caen vale creo que ya lo pilló tres cosas que te pasa dos las vas a tener que coger con los pies y una con las manos así que haz la manera es fácil tú crees así bueno esto debe estar más hablando que sí sí pero por ahora déjala y no vaya claro suéltalo un poco a ver no no tiene que estar más adelante ahí es la cosa y en la parte de delante del todo marta van a estar vuestros objetos más preciados que pasa marta mírame que no me ves a no me fastidies eso es de los dos que se le caigan las tres tablas pierde y la otra gana los mil euros ya me enfoca a mí porque es que los voy a ganar yo ya veremos hola chicas hola ya está todo preparado ahí tenéis las cosas de marzo ay dios mío verdad hoy aquí tenéis las cosas de Nuria que tal chicas a la mínima que levanten un solo dedo o se mueva más de la cuenta la cosa se cae abajo y se quedan si los mil euros así encima que pasa todo esto tiembla mucho es que habéis lo mejor que yo os puedo así que ya empieza el juego a ver cuál de las dos se gana los mil euros a ver cuál de las dos no se puede poner de otra manera que tal chicas pero bueno porque es que empieza a doler que pasa no es de la espalda no ha ido a los muslos por aquí así marta que pasa bueno hombre es que el culo pero 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 que te atreves todavía a soltar eso pero bueno como no vas a poder más son mil euros ya empezó el juego son mil euros de verdad a ver a ver cómo se te muevan las cosas creo que esto necesita un poco así calor es que yo creo que necesito un poco de acción porque claro para que vaya soltando un poco las cosas poco a poco yo me inventan unas cositas bueno pues seguir sufriendo yo vengo ahora vale ya 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 vengo me voy a tener que hacer muchas más cosas tenía pensado muchísimas cosas para haceros y yo creo que ya se son las flojas como que se gira lo giraste tú con el pie lo giraste tú con el pie que no que no me moví a ver pero giralo mujer mira lo puedes girar sí a que se te va a caer el móvil a ti se te van a caer dos cosas de una vez mil euros mil euros por mil euros te compras varios móviles te compras mejores móviles claro a vosotros que tanto os gustan los bueno ahora podemos empezar a saltar pero como se va a mover pero bueno vaya que chicas que sois por nada ya os quejáis de verdad que como vais me apetece darle una patada bah... a Se va, se va, se va, se va, se va, se va tu móvil Para, para, ah, vale No tiene cosquillas, este tonto hueso no tiene cosquillas ¡Ah, se le arrancás! Bueno, claro, es que no tiene cosquillas, ¿qué quieres? ¡Ay, David, ya! ¡Marta, tíralo! Podéis pasarla a ver el canal de Cris y Nuria, que es su canal Y está en estas situaciones a menudo, vamos, es así ella Se va, lo primero que va a caer va a ser tu móvil ¿Qué pasa, Marta? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Que me va a dar algo, que se me va a estar bajando la sangre a la cabeza Conora, pues no te tires de cabeza luego, ¿eh? ¡Uy, cómo está la cosa! ¿Qué pasó, Nuria? ¿Qué pasa? ¿Nuri está haciendo sus filigranas? Y yo creo que esto, esto está a puntito Mirad, mirad el móvil de Nuria, ¿dónde está ya, eh? ¡Cállate! ¿Cómo que pasa? Son mil euros y para encima se están ensuciando enteras Vienen de negro y todo el dejas está sucio Esperad, que yo voy a ir a por una cosita ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? ¿Cómo vais, chicas? ¿Cómo vais? Ya veis mejor, ¿no? David, ¿qué tal me estás mojando a mí? ¿Qué apuyo? No, no, que a Marta también, pregúntale ¡Ostras! ¿Qué tal Marta? David, qué móvil ¿Qué pasa? Pero si yo te mojo así de lado, el móvil no lo mojo El iPad El iPad A ponerse de pie o te pongo pingando ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal vais? ¡Ay, ay! David, estoy mirando Ya, apaga la manguera, por favor ¡Tolora, que apaga la manguera! ¡Mami, tata! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero por qué estás tan mojada? ¿Pero por qué tengo que sufrir yo esto? Porque es uno de tus retos favoritos ¿Qué dices, hombre? Sí, dices que te mola verlos cuando los hace los demás Yo creo que os tengo que animar con alguna otra cosita, ¿verdad? ¡Ah, bueno! ¡Qué mojo! No, con alguna otra cosita, yo que sé Ácido, algo de eso Ácido Los mil euros de las chicas les van a costar muy caro Porque ahora reataco con otro de mis terribles sacrificios ¡Madre mía, tu móvil! Pero bueno, está al revés, no pasa nada, Nuria No, sí, no pasa nada ¡Ah, David! ¡No! ¡Estaba cocido! ¡Ah, David, me duele! ¡Es que estaba cocido, Marta! ¿Tienes huevos cocidos en casa? ¡Sí! ¡Pero por qué está cocido los huevos! ¿Cómo que, David? Yo, yo quería... Yo cogí de la huevera Sí, pero hay seis huevos cocidos ¡Pero, pero por qué! Porque los he comprado cocidos en Mercadona ¡Pero en serio! ¡En serio! Vale, lo siento, tengo que ir a por otros dos, ¿vale? ¡Venga, chicas! ¡No puedo más! Yo tengo que ir a por otro huevo ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¿Pero que no puedes más? ¿Pero qué dices? ¡Hala! Has abandonado el perfume ¡Hala! ¡Marta! ¡Ah! Le miraste el morro ¡Yo no he sido! ¡No se siente! ¡Yo no he sido! ¡Me has tirado el móvil, David! ¡Que yo no he tirado nada, Marta! ¡Ha desaparecido! ¡Sí, porque se ha empujado! ¡La, la, la, la! Bueno, mira, dentro de lo bueno es que ahora solo tienes que tener una mano ¡Pero bueno, pero bueno, 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 ya te vale! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Yo no estoy haciendo nada! 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 ¿Tú te das cuenta que ahora Marta va a estar muy a gusto? ¡No! ¡Porque ahora tiene que ponerla así como yo! ¡No! Tiene que sujetarla con la mano, al menos la postura del juego, lo dijiste que... ¡Tiene razón! Tiene tres tablas, lo coloque ya todo bastante Pero así es muy fácil, tienes que sujetarla con las manos y los pies en tierra, como esté en la misma posición que está ella ¿En serio? ¡En serio! ¡Ya! ¿Qué pasa? ¡No puedo más! ¿Cómo que no puedes más? ¡Bueno, me voy a poner como Marta! ¡No puedes agacharte! ¡Oh, hola! ¡Qué ves! ¡Uy! ¡Me se cargó el móvil de chiripas! ¡Aaah! 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 ¡Ah, sí! Y ahora se le queda tu iPad Bueno, chicas, lleváis aguantado un montonazo, de verdad Mira, mira He decidido que el juego tiene que ir acabándose Y os tenéis que poner encima de la tabla a la pata coja ¡Qué tranquila! ¡Uh! 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 ¡Estáis, pero estáis que vamos! ¡Estáis majísimas, eh, Marta! ¡Aaah! ¿Qué pasa? No podéis bajar a... ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Nuria? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira la Nuria, ¡Mira! ¡Mira la Nuria! ¡Tiri-tiri-tin-tirir! ¡Va la vida! ¡Ví! Relájate, Nuria, Detrech ¡Ves! ¡Ves, ves! ¡Te acabo de centrar, Nuria! ¡Ahora te voy a soltar! ¡Uy! ¡Uh! Tienes que salvarlo eh, si se te queda ahora, ya no ¡MILA EUROS! Es que pasaron a dar tu cuenta ahora mismo Madre vaya pasada, te ha ganado Marta Y te vas a dar un moño, cuéntame Era todo este moño, lo tenía y la centraba y estaba ella ahí Viste cuando yo te sujeté por el pelo como te centraste Eh, perfecto Te vas a dar un mil euros, que no me voy a gastar yo Os puede decir una cosa, de verdad chicas Que nervios, te ha entrado Yo no quería romper un huevo cocido eh Pues yo prefería, que duele eh Claro, yo cuando le di a Nuria dije yo No puede ser que los dos se han cogido Pues si, los dos se han cogido Madre mía Marta ya te vale de verdad chica Mira el maquillaje Madre, el poti Como se ha quedado Madre chicas, chicas A ver, a ver Que se le, me rompiste el pochoque Que dices tia En serio Mira Como se ha roto Y se ha roto la pantalla también, como mola Mira Bateria baja, pero bien Pero bueno, Marta Me acabas de poner de los nervios Para decirme que el móvil tenía la batería Mira, batería baja, pero bien Vale Como esta la batería Tienes rajas o algo Si Se ha roto Mira aquí Esta no la tengo Mira David No, que guay A ver Bueno, os ha gustado este reto, verdad? Lo habéis pasado pipa, verdad? Pipa, pipa Os ha gustado el huevazo Perfecto Esta perfecto Esta perfecto Esta perfecto Hemos gastado mil euros yéndaselos a Nuria, pero esta perfecto, dice ella Ah, bueno, eso ya estaba Ya estaba en la partida presupuestaria del vídeo Bueno, pues nada, que mira Nuria y yo nos vamos a pasar el secador de pelo o algo No, y a duchar el huevo El huevo Pero es el cocido Tampoco Que... Espero que os haya gustado mucho el vídeo Os regaléis muchos likes Para que... Para que... Si no vamos a hacer de vídeos de estos Para que lo hagáis a mí Suscribiros y compartid Nos vemos en el siguiente Chao, chao 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 Gracias.